Bienvenidos trovadores, para el día de hoy quería explicarles los eventos actuales para el nuevo servidor latino dado por Redbox, para esto necesitaremos crear una cuenta sin necesidad de pagar por ella en la página de Black Desert LA, dejaré los links en la descripción así como otros links que vamos a necesitar a futuro. Una vez registrados nos vamos a la sección de noticias de la página que entregaremos a la noticia de creador de personajes, acá podrán descargarlo e instalarlo, mostraré dos eventos, uno creado por la página oficial y otro por el fan site, el primer evento se divide en dos, en belleza y celebridades o mini yo, en el cual crearemos personajes con el objetivo de la belleza y el segundo mencionado, creando un personaje basado en algún artista o basado en ti, acá se muestran los premios para los ganadores, puedes detener el video y checarlo. Una vez creado y descargado el creador de personajes de Black Desert, comenzaremos con la creación de personajes, para esto necesitamos sacarle screenshot o captura de pantalla, con la cámara que aparece arriba a la izquierda. Música Una vez creado el personaje guardaremos el CCM que es el archivo que necesitaremos para subir en la página oficial como lo muestro en pantalla. Nos dirigimos a la página donde vamos a postular nuestro personaje, el link igualmente estará en la descripción. Seleccionamos la categoría en la cual postularemos nuestro personaje, yo en este caso creé un personaje para el evento de belleza. El título lo colocan como ustedes quieran. El archivo que necesitaremos en la primera casilla será la plantilla. Y la segunda será la captura que consideremos perfecta para presentar en la página. Evento 2. La Bestia En este evento crearemos el personaje más feo o brotesco que podamos crear. Recordemos que este evento es creado por un fansite, es decir, no es por la página oficial de Black Desert. En este caso crearemos un personaje igualmente, pero este se postulará en Discord. Para esto voy a dejar el link del Discord en la descripción, así como la invitación que necesitas para ingresar al Discord de esta fansite. Gracias por ver el video. Una vez instalados y registrados en el Discord, le damos clic de signo más para ingresar la invitación al Discord. Nos dirigiremos al canal evento para subir nuestra hermosa creación. En este caso solo necesitaremos la captura de pantalla, pero guarda el archivo CCM por aquello. Si te sirvió de ayuda a este video, suscríbete, dale like y comparte, eso me motivará para hacer más videos. Muchas gracias. Bye. Chau. Chau.